bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar reaccionando al tema 7 days de steen seguramente lo conocen por la banda de police lo que tiene particular este tema es que todo el disco fue grabado no todo el disco sino cada tema fue grabado en una sola toma es más pueden ver en youtube el resto de los temas posiblemente también nos podamos reaccionar si es que les gusta este y nada vamos a disfrutar del vídeo ¡Gracias! 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 ¡Excelentes músicos todos! Vamos a poner un poquito de pausa. ¡Todos excelentes músicos! Presten atención al baterista, una bestia. Todos músicos sesionistas, lo más seguro. Y nada, presten atención a la batería, que es una bestia. ¡Gracias! 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 Y bueno, eso fue Seven Days. La verdad, nada, qué más decir, ¿no? Excelentes músicos todos. Sting, un gran cantante. Y bueno, esto es lo que les comento. Lo que quiero transmitir en este canal es esto, que la gente conozca músicos que tal vez no les llegó porque sus padres escuchan otra música, sus amigos también, gente joven o mismo, no sé, gente adulta que se está metiendo en esto, de ver videos. Y esto es lo que quiero que se transmita, que conozcan bandas de todo género, género musical, música en español, música en inglés. Y nada, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Espero sus comentarios ahí, si me quieren recomendar alguna banda, algún tema, si les gustó o no el video. Y bueno, dejen un like, suscríbanse, y la campanita para ver cuando salen mis videos. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.